Viernes La música también tiene sus episodios Encuentros íntimos con grandes artistas Sesiones con Alejandro Franco Este viernes En TNT Series ¿Joe está vivo? Sí, según Este domingo en Good Behavior ¿Qué necesitas para mí? Te necesito para ser mi esposa Oh, no estoy teniendo sexo con ti de nuevo Ever Si intentas de ir, te encontraré Good Behavior Good Behavior Este domingo En TNT Series Viernes Viernes Llega una nueva temporada Con nuevos personajes Alto, moreno, atractivo Y viejas costumbres No te sorprenderá que frecuentemente no sepa de lo que hablas ¿No te sientes mejor cuando te alimentas bien? Sí, cuando tengo la cantidad apropiada de azúcar y cafeína y alcohol me siento fenomenal Y soy Leonides Doble episodio Este viernes En TNT Series Jueves Esta temporada enfrentarán sus horas más oscuras Cancer He know we take care of all Happy birthday Dear Normandy Marker in the first Doble episodio Este jueves En TNT Series I gave you my affections For too many years So till the day I die Till the day I die Girl, you're just someone Just someone Someone that I used to know Lunes a viernes No sé qué es más inquietante Que falte el resto de la estatua O que tenga cuatro dedos Recalculando Recalculando Te perdiste, yo sé Entonces vuelve a verlos desde el comienzo Ahora a la medianoche Lost, lunes a viernes En TNT Series